Ey, si tu hablas de mi, no me importa ese, es mas, esta va esta rola wey, orale Si tu hablas de mi, no me importa, si aquel habla de mi, no me importa Por allá hablan de mi, y no me importa, a todos yo les digo, cállense la boca Si tu hablas de mi, no me importa, si aquel habla de mi, no me importa Por allá hablan de mi, y no me importa, a todos yo les digo, cállense la boca Sigo siendo el mismo y no cambio por nada, lo siento si no soy lo que tu esperabas No me importa el futuro, vivo en el momento, sigo en el camino a ver si llego lejos Me pasa de todo, pero no me quejo, doy gracias a Dios por todo lo que tengo Y por no dejarme solo en Valle de los Muertos, yo vengo por todo lo que me prohibieron Mirando hacia el cielo y luego un charco al suelo, no se cuando me toque y no he pensado en eso Soy un pinche soldado, aquí no existe el miedo, aunque ve si es su culpa pa' seguir viviendo Echando un poco de humo y sabes, no me arrugo, me gusta la humildad, yo nunca presumo Ya sabes mamacita que lo mío es tuyo, me gusta estar contigo en un cuarto oscuro Si tu hablas de mi, no me importa, si aquel habla de mi, no me importa Por ahí hablan de mi, y no me importa, a todos yo les digo, cállense la boca El tiempo es invencible y no puedes ganarle, cuando nos damos cuenta a veces ya es muy tarde Pero existe una cosa que se llama chance, a veces se te da y a veces ni madres Sigue buscando y no te detengas y saca los demonios de tu cabeza Es un puto estrés, lo sé de experiencia, a veces me pregunto, ¿y qué fue de ella? Así son las cosas aquí en la vida, y siguen muriendo homies en la esquina La cárcel tú nunca la vas a ver vacía, ponte bien trucha y llévate la fría No sé si este don fue pa' bien o mal, creo que ya es muy tarde pa' preguntar Me encuentro moviéndome del lugar, me gusta el sabor y ponerme hasta atrás Si tú hablas de mi, no me importa, si aquel habla de mi, no me importa Por ahí hablan de mi, y no me importa, a todos yo les digo, cállense la boca Si tú hablas de mi, no me importa, si aquel habla de mi, no me importa Por ahí hablan de mi, y no me importa, a todos yo les digo, cállense la boca Ya sabes quién es, es el pinche necio Me vale madre wey, nota firme produce, ya sabes RP Beats, puro clandestino RP Beats, puro clandestino McTimes, puro clandestino Gracias.